what's up everybody como están mis amigos el día de hoy andamos nada más y nada menos se preguntarán ustedes jorge donde andas el día de hoy pues mis amigos hoy estaba trabajando dije o ya que voy para mi casa en el camino vi unas camionetas por ahí dije por qué no porque no llevarles el precio de esas bonitas camionetas a mis amigos del canal y desde ya le mando un fuerte saludo a todos y que si quieres ser saludado en el siguiente vídeo deja tu comentario aquí en la parte de abajo déjame tu nombre para que en el siguiente vídeo yo te pueda saludar que les traigo el día de hoy ya lo vieron por el título les voy a traer camionetas familiares precios de calle precios de dealer así mis amigos vamos a ver cuánto cuesta una camioneta familiar una suv aquí en eeuu así que no se lo pueden perder porque esto mis amigos esto se va a descontrolar síganme y bueno mis amigos para comenzar con este vídeo tenemos una bonita toyota una toyota siena del año 2010 el precio de esta camioneta es de cinco mil trescientos veinte dólares cinco mil trescientos veinte dólares vemos que la pintura de esta camioneta está bastante en excelente estado amigos la verdad que no le veo ningún problema nunca antes ha sido chocada esta camioneta es título completamente limpio no es título salvage así es de que ahí pueden ustedes tomar en cuenta esos detalles verá vemos que la parte adentro mis amigos está también en muy buen estado la verdad que está muy bien la camioneta no me no lo puedo negar no es una camioneta manual como ustedes saben estas camionetas vienen la mayoría son camionetas automáticas así mis amigos vemos que es una toyota siena bastante excelente una siena le hay mucha gente que le gusta el toyota yo creo que el toyota es uno de los mejores carros que hay también hay de otro tipo de automóviles que también son buenos pero considero que la toyota es uno de los mejores vehículos que se ha fabricado ya que su durabilidad es bastante pero bastante buena vamos a vamos a destacar un poquito también aquí la parte de digamos de las llantas verán que hay que tomarlo en cuenta las llantas están bastante nuevas y la parte de adentro como les dije anteriormente se encuentra en muy buen estado tres filas de asiento para esas familias grandes que les gusta salir de paseo que les gusta ir a la playa este tipo de camionetas quedan pero bastante excelente y bueno mis amigos seguimos con la siguiente camioneta entre un par de segundos a ver si les gusta este vídeo por favor regalen un like y dejen su comentario para ser saludados en el siguiente vídeo o por cierto la cantidad de millas que tiene esta camioneta son 98 mil millas amigos 98 mil millas son las mías que tiene esta camioneta así que sigamos viendo los demás vehículos espero que les esté gustando este vídeo vamos con el siguiente y bueno mis amigos ahora tenemos una bonita honda odyssey del 2010 estas camionetas son súper famosas para la gente que tiene hijos para la gente que tiene familia porque esas cametas son súper espaciosas por dentro son bastante excelentes y súper aguantadoras ya toda la gente lo sabe esta cuesta cuatro mil setecientos noventa dólares año 2010 y me dirás jorge que millaje tiene esa camioneta dime las millas quiero saberlo amigos esta camioneta tiene ciento siete mil millas solamente un dueño y eso está bien porque cuando son muchos dueños quiere decir que la cameta la han pasado de un dueño a otro es algunas veces por algún desperfecto que tiene cuando son de un dueño son buenas porque la mayoría de veces cuando es un solo dueño y ya son camionetas digamos como el 2010 las han cuidado bien así de que sigamos viendo la cameta por frente vemos que tiene un pequeño está un poco digamos lo que sería opaco los las luces de enfrente vemos que está en muy excelente estado amigos la pintura se encuentra muy bien vemos que las llantas también están bastante nuevas están bastante nuevas eso quiere decir de que la camioneta este recientemente le acaban de cambiar las llantas vemos que la parte de adentro se encuentra muy limpia y eso dice mucho del dueño anterior porque algunas de las camionetas que vemos que la gente no las cuida y cuando la gente no las cuida eso siempre demuestra de que la gente ha tenido el carro digamos lo descuidado y no le ha cambiado el aceite o cosas como por el estilo la camioneta está muy excelente estado vemos que para el precio que está creo que considero de que es un buen precio para esta camioneta pero aquí los que mandan ustedes son los que me dirán si este precio está bien si el viaje está bien para este tipo de camioneta y vamos a ver la siguiente camioneta por este lado en unos cuantos segundos vámosle y bueno mis amigos ahora tenemos una 2009 nissan roach vale 4 mil 290 dólares creo que esta estaría muy bien tiene 110 mil millas 4 mil 290 dólares año 2009 a ustedes les gusta o no les gusta las nissan amigos la verdad que a mí sí me gusta yo no tengo ningún problema con ellas vemos que son tracción en las cuatro ruedas y eso hay que agregarle un detalle muy importante que cuando son tracción en las cuatro ruedas pues son muy buenas para esto de la nieve verdad vamos a ver el costado de esta camioneta a ver qué tal está cuéntenme ustedes amigos si les gusta la nissan o prefieren algo otro tipo de vehículo como por ejemplo honda o toyota este es el interior de la camioneta vemos que está en muy excelente estado vemos que la tapicería son asientos de tela verán no son asientos de piel pero que se encuentran en muy excelente estado lo único que necesitaría sería una limpieza un detailing como dirían aquí en eeuu una lavada de interior así mis amigos vemos la parte de atrás se encuentran como le veo muy excelente estado me gusta el color azul de la pintura la verdad que lo destaca bastante vemos que como les digo esta camioneta son out wheel drive que significa tracción en las cuatro ruedas la verdad que está muy muy bonita muy excelente el precio también me convence pero díganme ustedes les gusta más pequeña como ésta o más grande como la odyssey ya que casi tienen el mismo precio y la verdad que está bastante buena sigamos viendo la siguiente camioneta la siguiente es yubi bueno mis amigos seguimos ahorita con una for escape de cuatro mil con 50 dólares digamos cuatro mil dólares una for escape de cuatro mil dólares año 2009 esta tiene 114 mil millas amigos la verdad que está en muy excelente estado lo único es que me he estado dando cuenta es de que de uno de los lados está un poco picada la lata entonces esos detalles son los que ustedes siempre tienen que ponerle atención a la hora de estar comprando automóvil déjenme les voy a demostrar en qué áreas exactamente que está picada la lata miren aquí lo pueden ver este es el área que hay que destacar que la lata está pintada está picada esto puede ser un pretexto perfecto si nada más ese lado es ahí ustedes le pueden pedir una rebaja bastante considerable al dueño del dealer así de que ese día tenemos esta camioneta esta es una seis velocidades automática for escape de el 2009 así mis amigos díganme si les está pareciendo si les está gustando esta sección estas son camionetas familiares para la gente que tiene hijos ver ahí está más que todo enfocado o buscando algún tipo de vehículo más como que al estilo familiar vamos a seguir con el siguiente automóvil por el momento este ha sido vamos a seguir viendo más automóviles más camionetas más es lluvias para que ustedes van disfrutando de lo que sería este vídeo vámosle y bueno mis amigos ahorita les traigo esta bonita nissan roach vale 14 mil 500 dólares es del año 2015 y tiene solamente un dueño amigos solamente un dueño one owner así es mis amigos estas camionetas me gustan mucho el diseño que traen es bastante aerodinámica y la verdad que me gusta mucho porque la nissan se mandó con estas camionetas la verdad que a mí me gusta mucho cuéntenme ustedes si les está gustando esta camioneta tiene nada más 41 mil millas amigos no tiene casi nada de millaje menos de 50 mil millas el precio 14 mil 500 dólares totalmente en estos lugares le dan ustedes lo que es el financiamiento ustedes pueden traer el down payment y aquí ustedes pueden poner la letra de la cantidad que ustedes puedan pagar desde 500 400 300 dólares al mes y se pueden llevar una camioneta como esta yo como siempre lo digo hay autos para todo tipo de dueños ustedes pueden ir a comprar carros chocados arreglarlos ustedes o pueden comprar carros de dealer si ustedes tienen la plata para hacerlo así es de que acá pueden ver esta camioneta está en muy excelente estado la verdad me gusta mucho cuéntenme ustedes si les gusta la marca nissan lo que hay que destacar de esta camioneta es que tiene all-wheel drive que significa atracción en las cuatro ruedas así de que eso está muy bueno en esta camioneta y sigamos viendo la siguiente camioneta y bueno mis amigos tenemos la monedita honda sierra v del 2003 amigos esta honda sierra v tiene 136 mil millas amigos no está tan millada la verdad para hacer un 2003 se encuentra bastante bien vemos que el motor de esta honda sierra v es un 2.4 litros amigos lineales está bastante bueno amigos tiene cuatro velocidades y podemos ver que esta camioneta en especial cuesta 4 mil 150 dólares este es el precio de esta camioneta cuéntenmelo creen ustedes que vale la pena 4 mil 150 dólares por esta camioneta 2003 díganme en los comentarios creen ustedes que está bien o creen ustedes que está muy sobrevalorada esta camioneta yo sinceramente preferiría mejor la toyota la toyota anterior se encontraba un poco de mejor estado y es un poco más grande que esta así es de que yo preferiría mejor la camioneta anterior pero ahí como digo siempre en los gustos los colores así de que cuéntenmelo díganmelo si le está apareciendo esta sección del canal esta es especialmente para esas familias que necesitan vehículos para transportarse o de las familias que tienen hijos verá esos vehículos son mucho más cómodos para llevarlos con su familia así es de que vamos con el siguiente vehículo y bueno mis amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo que lo hayan disfrutado aunque al final de cuentas eso es lo que importa esta fue la sección de camionetas familiares SUV así mis amigos espero que les haya gustado ya saben quién soy yo Jorge Martínez perdón por mi apariencia pero vengo saliendo del trabajo y dije por qué no les llevo un videito a mis amigos a mis hermanos a mi familia de Colme y Jorge ya saben nos vemos pronto en un siguiente vídeo y si ustedes se pudieron dar cuenta también aquí hay carritos más pequeños como carritos ya como les digo se dan así de que también les voy a hacer un videito de ese pero ese lo van a ver dentro de un par de días así de que ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy se les quiere mucho se les quiere de gratis y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye what's up everybody como están mis amigos del día hoy vamos a disfrutar nada más y nada menos que de los carros toyotas aquí en el Washington Auto Show así es mis amigos en el Washington Auto Show 2020 vamos a disfrutar de lo que es los mejores autos del 2020 cero millas recuerden que también tenemos otra clase de vídeos así mis amigos así que pasen conmigo disfruten el día de hoy que se la van a pasar súper bien vénganse así es